En el día de ayer, 28 de diciembre, ha presentado su renuncia el doctor Juan Pablo Oviedo, quien se desempeñaba como asesor letrado de este municipio. ¿Los fundamentos del porqué de esta renuncia se pueden conocer? ¿Lo ha esgrimido Oviedo? Sí, él lo ha presentado por escrito, la renuncia, en una nota elevada hacia el intendente, y él manifiesta que luego de un año de intensa labor, ha decidido presentar la renuncia. Entendemos que es por motivos netamente personales. ¿Se va a reemplazar con alguien este puesto? Sí, seguramente es necesario, es una figura totalmente necesaria para el normal funcionamiento en el control de legalidad y legitimidad de los actos de la administración pública municipal. Por lo tanto, debemos estar reemplazándolo a la brevedad. Para efectuar ese reemplazo, siempre se necesita un acuerdo previo del Consejo Deliberante, conforme lo establece el artículo 100 de la Carta Orgánica Municipal. ¿Se puede hacer una evaluación del desempeño de Oviedo al frente de esta asesoría letrada? Doctor, teniendo en cuenta que ha tenido participación en hechos claves, como fue el primer contrato con Fénix Entretenimiento, también ha intervenido en este recurso de amparo presentado por el doctor Mauricio Bondón en torno a los trabajos del Parque Francisco Tau. Sí, la labor que ha desempeñado el doctor Oviedo fue una labor excelente, fue una labor en condiciones óptimas. El despacho lo encontramos totalmente ordenado, con las causas del Estado Municipal que ha estado llevando él y a su cargo, al día y en perfecto estado, en muy buenas condiciones. La labor que desempeñó él fue en condiciones óptimas. Bonini señaló que por ahora no se designó al reemplazante de Susana Bixel como directora de Educación y Cultura. Aún no hay reemplazante. La actual titular, la profesora Susana Bixel, ha manifestado su intención de dejar el área de Cultura, la dirección de Cultura. Ella a la brevedad va a estar presentando también su renuncia a cargo de esta cartera y bueno, estamos viendo entre distintas personas que pueden llegar a ocupar dicho cargo. Por lo tanto, lo que hemos resuelto ahora junto con el intendente es de mantener hasta febrero en una especie de vacante temporaria este cargo hasta tanto en definitiva podamos designar quién va a ser el nuevo director o directora de Cultura. ¿Esta administración piensa en alguien en particular o desearía que alguien en particular se haga cargo de esta área? Estamos viendo y analizando distintos nombres, distintas propuestas y también teniendo en cuenta distintos proyectos que hagan a una buena y excelente gestión cultural como la que venía desarrollando la profesora Bixel.